¡Ay! ¡Daba loco y la nojera yo me iba a morir! ¡Ay de fin! ¡Daba loco y la noche! ¡D CCMAA! ¡D CSAB! ¡D B parlamentario! ¡D F again! ¡D B chancellor y la nojera yo me iba a morir! Ay, elisa, ya me ha bandido, ni para que canta, que me ha de ir a morir. Ay, elisa, ya me ha bandido, ni para que canta, que me ha de ir a morir. Domingo por la mañana yo te amuponí Ay amores me llaman el ángel Tú me llaman el ángel Que yo tengo amores Ay amores y amores Me llaman el ángel Te demaman el ángel Ay amores me llaman el ángel Ante 24 años Que yo tengo amores Ay, estar abajo en la noche, la noche amanecí, el domingo o en la mañana, yo vengo a morir. Ay, a morir, 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 a morir. Ay, a morir, 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 a